Me la pela Pa' comido Parezco retrasado mental pero me pagan bien Acabo de cagar Soy el sucio daño xd xd Puta madre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Puta madre Les voy a patear en los huevos Porcha tu madre, puta Jajaja, nadie puede tirar Soy la ley Yo si puedo parar Mierda Hijo de puta Jaja, pendejo Se las chupo a todos Si no me togo Voy a tener fe Si puedo Me cago en la puta Me cago en la puta No tengo que perder Yo voy a ganar, pendejo Es la leche Corre, 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 corre Dame la pelota, pendejo Voy a hacer mi chilena, así que miren todos pendejos cuas cuas Hijo de su madre Mierda Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Tres, que me cago en tu puta Tres, que me cago en tu puta